La compañía mexicana Sena Alsea acordó comprar el 100% de la mayor empresa de restaurantes en España y Portugal, Grupo Vips, por 500 millones de euros. Esta operación se dará a través de Food Service Project, propiedad de Sena Alsea, y por su parte los actuales accionistas de Grupo Vips, es decir la familia Arango, tendrán una participación del 8% en Food Service Project. La empresa resultante de esta transacción administrará mil puntos en España y Portugal con ingresos anuales de 800 millones de euros. Alsea también es líder en el sector en Latinoamérica, en donde operan marcas como Starbucks, Domino's Pizza, Burger King, Chili's Italianis, California Pizza Kitchen, Vips, The Cheesecake Factory, El Portón y P.F. Chang. Y en la península ibérica ahora tendrán Foster's Hollywood, Vips, Starbucks, Domino's Pizza, Geno's, Burger King, TGI Fridays, La Vaca, Cañas y Tapas y Guacamama, quienes dan empleo a 20 mil personas. Cabe mencionar que aunque hasta hace poco Vips mexicana y Vips española no tenían ninguna relación, ahora lo vuelven a tener, ya que en 1958 los hermanos Jerónimo, Plácido y Manuel Arango fundaron en México las tiendas Ahorrera, que significa adelante en euskera, idioma del país vasco, y años más tarde a Vips, tanto en la nación latinoamericana como en España. Sin embargo, Ahorrera y Vips se le vendieron a Walmart de México y Centroamérica, que a su vez en 2013 precisamente Alsea les adquirió sus restaurantes, mientras que en Europa Ahorrera se les comercializó a galerías preciados y los restaurantes seguían en manos de la familia Arango. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.